Déjala Sabes que yo puedo quererte más Y yo puedo ser tu felicidad Lo sé muy bien, lo sé Déjala Déjala Nunca te ha querido, no te querrá Es falso su amor Jamás te dará Lo generado yo Bésame, bésame Y así me recordarás Quédate y déjala Y no la mires nunca más Déjala Déjala Bésame, bésame Bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame